¡Buenas, buenas! Les tengo una buena noticia a la familia. Hola Simba, ¿cómo estás? Mira, Samantita ya despertó de su siesta. Ahora va a tomar su biberón. Hoy, Samantita, les cuento que va a tener su propia habitación. ¿En serio? ¿Y cómo así? Nueva habitación, pero si aquí no cabe ni un alma. Sí, Nala, la casa se nos puso pequeña. Y es por eso que estoy hablando con una inmobiliaria para poder mudarnos a una mansión Nala. Es que he pedido un crédito en el trabajo y el jefe aceptó. ¡Oh! ¡No puede ser! ¿O sea que nos vamos a mudar a una mansión? ¡Ay, no, no, no! ¡Qué emoción escuchaste, mamá y papá! ¡Oh, Simba! Eso es lo que tanto le decía yo a Nala. Que ya aquí no caben. ¿Y Susan y Samantha cada una necesita su habitación? ¡Es verdad, yerno! ¡Qué bueno! ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Claro que sí, familia! ¡Hay habitaciones hasta para ustedes! ¡Hay una que tiene peines para ustedes, suegros! No, mentira. Pero sí, allá hay habitaciones para todos. Para las dos princesas de la casa, para la reina Nala y para los suegros también para todos. Pero bueno, no todos son buenas noticias. ¿Cómo así? ¿A qué hora? ¿Tenemos que ir hoy? ¿Cuándo me vas a ir conmigo? De eso le quería hablar. Necesito ir pagando ya ese crédito y tengo que ir a trabajar algunas horas extras para empezar a pagar la mansión. Porque bueno, es que es muy costosa. Pero bueno, todo por ustedes. Así que hablé con mis suegros y les estoy pidiendo aquí que por favor ayuden a Nala a ver esta casa. A ver si les gusta que las habitaciones sean grandes y que de verdad valga la pena todo este esfuerzo. Ay Simba, es triste que no me acompañes. Pero bueno, está bien. Yo te voy a enviar fotos y videos. Y sí, mamá y papá me van a acompañar. Una pregunta. ¿Y Nemo dónde está? Ese pez que me costó carísimo Nala. ¿Dónde está Nemo? Ay Simba, algo sucedió cuando estábamos reglando todo para la clínica a Nala. Eh, sí, les iba a contar. Yo fui a servirle alimento al nuevo pez y desapareció. No sé qué está pasando. Algo extraño está pasando en esta casa. Seguro se lo comió usted para hacer sushi, ¿verdad? No, no, no. Eso es no. ¿Dónde está Nemo? Ahora hay que hacer la película buscando a Nemo. Ay, ¿en serio? Qué raro. Primero se perdió Bartolito, después se perdió Bartolita y ahora no tenemos pez. Ah, Simba, ¿será que todavía está la niña por ahí que aparecía en la habitación de... Shh, ni la nombres, ni la nombres, que aquí está Samantita. Y no, Samantita, no hay ninguna niña aquí. Por eso nos vamos de esta casa que parece que está embrujada y nos vamos a una mansión. A ver, cariño, tráeme esas cajas para organizarle todo a Nala acá. Guau, qué bueno y qué emocionante que ya se van a mudar de casa. Esta está hermosa y tiene un patio súper lindo. Pero también me gusta muchísimo que Samantita pueda tener su habitación y puedan vivir en una mansión un poco más grande. También pueden tener esta casa. Creo que escuché a Nala decirle a Simba que no van a vender esta propiedad, pero Nala necesita llevar las cosas más importantes de aquí, más útiles. Es verdad, cariño. Deja ayudarte. ¿Vas a guardar todo lo que está en los gabinetes? Sí, cariño, por favor. Bueno, voy a guardar esto que es la tostadora de pan. Vamos a guardar los sartenes y todas estas cosas, implementos de cocina. Que sé que le van a ayudar un montón a Nala en su nueva mansión. Sí, así es, cariño. Pero lo importante es que no venderán esta propiedad y así cada vez que Nala quiera venir acá, al jardín. Pueden venir o si ya no les gusta ya pueden volverse a pasar aquí. Bueno, ayúdame con esto. Ven, vamos a guardar esto. Lo que es la comida y los implementos que faltan de cocina. Ok, voy a ir recogiendo cosas de la sala. Lo que es el televisor y todas esas cosas. Ya está bien, cariño. Yo organizaré aquí. Vamos a ayudar a nuestra hija. Allá arriba debe estar con Samantita y Susan, aunque Samantita está dormida. Ha sido bien portada esa bebé. Es súper tranquila. Tomarse su biberón y dormir. Y la Susan, una hermana mayor increíble. Así es. Tan bellas mis nietitos. Bueno, cariño. Voy a estar. Bueno, cariño. Voy a... Voy a comenzar a empacar las cosas. Ay, mira cómo duerme Samantita. Te gusta tu hermanita, ¿verdad? Bueno, voy a ir... Voy a hacer las cajas de la mudanza. Ay, extrañaría un poco este hogar. Pero no importa. A dónde nos mudaremos es un poco más grande y vamos a tener muchísimo espacio. Ay, a ver. Voy a empacar todas mis cosas. Ay, qué tristeza. De verdad. Estos pepinos... Bueno, sí, me los voy a llevar. Mis pastillas del embarazo. No puede ser. Las voy a extrañar. Aunque no las voy a extrañar mucho. La verdad, sabían. Horrible. Bueno, voy a empacar lo que es mi ropa. También voy a empacar zapatos. Y todas las cosas de este cuarto. Y también tengo que empacar las cosas del cuarto de Susan. A ver, Susan. ¿Puedes quedarte cuidando a tu hermanita? Y me avisa si despierta, ¿ok? A ver, qué cosas me voy a llevar de aquí. Bueno, el cuadro de Kiarita. La lamparita de Susan. Otra lamparita. Obviamente sus zapatos. Todo, todo me lo tengo que llevar. Sus cosas de aseo personal. Creo que voy a meter todo lo de Susan primero. Y ya luego me iré para mi habitación. Aprovechar que la bebé está dormida. Ay, mi bebé, ¿cómo se porta de bien? Susan es toda una hermanita mayor. Me ayuda a cuidarla y siempre está pendiente de ella. A ver. Ay, Dios mío. Susan tiene cosas... Tiene demasiadas cosas en esta habitación. Cariño, no vayas a despertar a tu hermanita. Está dormidita. Sí, ven aquí. Mi niña mayor, ayúdame a organizar tus cosas en las cajas. Cariño, eso lo voy a guardar en esta cajita. Dame. Ok, eso va por acá. Y también tus almohaditas, tus peluchitos, los cuadros. Ay, tu mochila para el cole. Y toda... Ay, mire todo este poco de juguetes, Dios mío. Creo que voy a hacer una caja para cada habitación. Y ni se diga las cosas de la cocina, Susan. Creo que necesito ayuda. Bueno. Lo bueno es que tus abuelitos están abajo ayudándome mientras yo organizo todo aquí arriba. ¿Quieres ya ir a la nueva casa? Sí, ¿verdad? Yo también estoy súper contenta. Papá está trabajando, pero me dijo que yo me encargaré de todo. Y lo bueno es que tengo la ayuda de los abuelos. Y cuando ya todo esté listo, le vamos a enviar fotitos. Hoy vamos a dormir en nuestra nueva mansión. Bueno, caballero, coménteme, ¿cómo serían los métodos de pago de esta propiedad? Ah, sí, por favor, coméntele a mi papá. Él sabe más de esas cosas que yo. Yo mientras voy a llamar a Simba para comentarle que ya estamos aquí en la mansión. ¿Aló? Hola, cariño. Sí, ya llegamos aquí en la mansión. Estoy con mamá y papá. Sí, obviamente, Susan. Y Samantita. Ya vamos a ver toda la propiedad. Te voy mandando fotos. Sí, está bien. Estamos conversando el tema del pago. Chévere, bye. Ah, hija, esta mansión está espectacular. Deberías de mudarte lo más pronto posible. Vamos a ir a conocerla mientras tu papá está conversando el tema del pad. A ver, coménteme, ¿cómo sería el tema de las cuotas y el pago? Bueno, tiene que pagar una inicial y luego queda pagando por cuotas. Pero si quiere, dígale a las señoritas que vayan conociendo toda la mansión. A ver, cariño, vayan conociendo toda la mansión y si quiere se llevan a Susanita. A ver, qué emoción, mamá. Estoy súper contenta. Ya no veía la hora de mudarme a esta nueva propiedad para poderle crear los cuartos a las niñas, cada una con su espacio. Hija, mírame esto. Hay una súper piscina gigante. O sea, nada que envidiarle al patio de tu casa. Ay, sí, madre, aunque bueno, el jardín de la casa también es súper lindo. Pero este, esta piscina está maravillosa. Esto, Susan, esto está bellísimo para que te bañes. Pero ahorita no te puedes meter. Primero hay que pagar, mudarnos y todo. Y mira este espacio, mamá. Es como para poner el área de una barbecue o algo así. ¿Qué te parece? Esta mansión está espectacular. Ahora quiero ir a conocer los cuartos. Vamos. Mira estas habitaciones. Se ve que la construyeron todo nuevo. Así es. Se ve que todo está totalmente moderno. Y mira, Nala, fíjate. Hay un tercer piso. Guau, mamá. Sí, esta mansión está gigante. Mira, cariño. Yo creo que este es el baño. Está súper grande. Ay, sí, me encanta todo. ¿Qué te parece si vamos a conocer el piso 3? Por lo que veo, tenemos una sala, un comedor. También tenemos un espacio de cocina gigante. También, observe lo de la piscina. Y también un espacio atrás como para una parrilla. Tengo un segundo piso, que puede ser la habitación para mi Simba y el baño. Y el tercer piso puede ser para las pequeñas. Vamos a conocer. Mira esto, cariño. Qué hermoso. Es un espacio bien grande para las niñas. Ay, esto es lo que yo añoraba para ti, cariño. ¿Qué cara bebé tuviera en su habitación? Así es, madre. Mira, este espacio le puedo colocar como para Samantita. Y este otro espacio de abajo como para la Susan. Esto está muy hermoso. Hola. El señor le haya ofrecido una buena propuesta a papá para comprarle ya mismo esta propiedad. Simba ya me transfirió el dinero. Y bueno, me dijo que si a mí me gustaba, que pues la comprara. Estoy tan feliz. A ver, cariño. Ya coordiné con el señor. Nos va a dar la oportunidad de darle un inicial y luego tú le vas pagando mes a mes. Este, de todas maneras, ya yo llamé a Simba. Él está de acuerdo. Y cuéntame, ¿les gustó la propiedad? Yo veo que esta casa está estupenda para ti, Nala. Sí, pa. Yo la veo también súper chévere. Y tiene mucho espacio. También tengo un tercer piso que me sirve para las niñas. Estoy tan feliz. Ya quiero vivir aquí. Sí, cariño. Tienes que ver. El tercer piso es un espacio grande para las niñas. También, en la parte de la piscina, hay un gran espacio para hacer parrilladas o un asado. Oh, sí. Es que esto está estupendo. Entonces, señor, bueno, vamos a cerrar trato. Sí, señor. Vamos a cerrar trato. Por favor, dígame qué pasos a seguir para hacerle la transferencia. Y para que, por favor, firmemos el contrato. Igual manera, yo hablaré con mi esposo para que él le haga llegar todo firmado y sellado. Así es, así es. Bueno, perfecto. Está bien. Entonces, ya listo. Esta propiedad es de ustedes.